Bonita, bonita, aquí andamos en el ensayo de la Necedad Norteña Están andando nueve, se reventa, claro que sí Vamos a mandar un saludo a Estados Unidos que nos hicieron llegar a este momento Un pequeño, claro que sí, agradeciendo Y vamos a mandar un correo, claro que sí Esto que lleva por nombre de las tres tumbas al estilo de la Necedad Norteña, ¿verdad? Y ahí va para todos los que nos miran por YouTube, por Facebook Y por todas nuestras redes sociales Ahí andamos al millón Y esto dice más o menos así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!